Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las encuestas siguen favoreciendo mucho al candidato del Partido Democrático, a Joe Biden. Las últimas, las últimas, pese a los escándalos, ahorita nos hablas del último escándalo, mi querido Carlos, pero a ver, las últimas encuestas dadas a conocer hasta el día de hoy, ahí les va. La de CBS News le da una ventaja a Biden. Estamos hablando de la elección general nacional de 10 puntos porcentuales. La de USC le da 10 puntos. La de Harvard Harris 6 puntos. Emerson le da 2 puntitos. IBD, TIP, 8 puntos. CNN, 8 puntos. Reuters le da 7 puntos. De Ajeo Harris le da 6 puntos. Kiniapak le da 10 puntos. USA Today le da 7 puntos. Rasmussen le da 4 puntos. Y Grinell-Seltzer le da 8 puntos. El promedio de las encuestas es una ventaja para Biden de 7 puntos. Ahora, lo importante son los estados que llaman los estados donde se celebran las grandes batallas, que son Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Carolina del Norte, Florida y Arizona. Hoy en Wisconsin, Biden en sus promedios de encuestas tiene una ventaja de 5 puntos. Sin embargo, se acaba de dar a conocer hace ratito la encuesta de Rasmussen, que le da una ventaja de 8 puntos. Entonces, en Wisconsin tiene una ventaja promedio de 5 puntos. En Carolina del Norte de 0.6. En Florida de 1.8. En Pensilvania de 4.2. En Michigan de 2.6. Y en Arizona de 5 puntos. O sea que serían Wisconsin, Pensilvania y Arizona donde tiene una ventaja que supera el margen de error. Pues sí, así van las cosas. No sabemos qué va a pasar. Pero, hijo, este Trump está muy acostumbrado a darnos sorpresas, caray. Y todo va a depender, ahora sí lo creo, de los debates. José Luis. Yo creo que normalmente los debates son para rematar o para remontar. Y efectivamente creo que en esta ocasión se está tomando un mayor interés en la personalidad, sobre todo de Biden. Él tiene la fama de ser un poco parco, un poco apagado. Sin embargo, este fin de semana, cuando se corrió la noticia no confirmada de que Trump había dicho que todos los que fueron prisioneros de guerra eran una bola de perdedores. Y de estúpidos. Y de estúpidos. La respuesta de Biden fue muy emotiva, usando la figura de su hijo que murió de cáncer y que fue voluntario en la guerra en el frente de Afganistán. Entonces, sí se ve un Biden que está tomando mucho mayor empatía con el electorado. Se está saliendo de su estilo personal, de ser muy académicamente callado, muy parco. De dejar que Trump se hunda solo. Esa ha sido la estrategia, que Trump se hunda solo. Yo hablo poquito. Exactamente. De bajo riesgo. Sin embargo, creo que los asesores de Biden sí han acertado para decirle, en los momentos donde puede ser personalmente emotivo, tienes que serlo. Claro. A ver, Carlos, el último escándalo que arrancó con un artículo que se publica en The Atlantic, una revista muy bien establecida, donde dice que Trump se ha referido, como lo dijo José Luis, en muy malos términos, no solamente de los veteranos, sino de los muertos y los presos de guerra, que son estúpidos, perdedores, etcétera, etcétera. Pero la puntilla es cuando una reportera de Fox News parece que corroboró bastante la información que aparece en la revista The Atlantic. Sí, la semana pasada, Eduardo, la reportera filtró a la revista o a la publicación Atlantic lo que había comentado. Ella no lo filtró, perdón, tengo que corregirte. Ella corroboró lo que se había publicado en The Atlantic. Sí, bueno, lo corrobora, lo dice, ¿sí? Corrobora que Trump dijo que los latinos y los negros no les servían para nada. Sí, ese es entre otras cosas. Y el exabogado de Trump, Cohen, también habla de que Trump es un cruel y un tramposo. Esos son dos elementos que se van formando la bola de nieve. Y yo siento que para el 3 de noviembre Trump va a vivir su Waterloo en Estados Unidos. Ojalá, a ver, el libro de Cohen, su exabogado, es una prueba un tanto endeble porque el mismo tipo, Cohen, es un tramposo, igual que su expatrón. Entonces, no mucha gente le va a creer. Pero esta misma semana va a salir un libro del señor Bob Woodward, que es uno de los periodistas que se encargaron de demostrar cómo los republicanos habían penetrado y el presidente Nixon había dado órdenes allá en el famoso caso de Watergate. Entonces, todo el mundo, la verdad, está esperando el libro de Woodward, que generalmente son libros muy investigados, con fuentes corroboradas tres veces. Esa puede ser la bomba, ¿eh? Esa puede ser la bomba. Kenia. Me parece que eso que fortaleció a Trump es justamente lo que ahora lo está debilitando y por eso la diferencia tan marcada, por cierto, varios medios consignan que es una diferencia marcada como hace mucho no se había vivido, digamos, ¿no? En las últimas elecciones estaba muy cerrada, ahora el porcentaje es muy alto dependiendo... Y la haría ventajada por seis puntos a Trump hace cuatro años. Sí, digamos, pero ahora de todas maneras es todavía más grande la diferencia. Yo creo que va a marcar todavía más esta diferencia dos cosas que van a pasar. Primero, el debate que van a tener el 29 de septiembre. Bueno, van a tener tres debates ellos, ¿no? Pero el del 29 de septiembre es la primera vez en la que el electorado va a poder compararlos. Y aquello que se volvía como chistoso, simpático, inclusive hasta agradable, que es hoy justo lo que le están reclamando a Trump, va a poder ser comparado con lo que dice José Luis Núñez de esta parte más grande. Se lo están reclamando sus opositores, Kenia. El estilo de Trump jala y jala muy bien entre sus seguidores. Su campaña es racista, apelando al racismo que hay. Su campaña es apelando a los valores patrios, etcétera, etcétera. No le falló la vez pasada. Y en el debate, me duele decirlo, Trump es buenísimo porque sabe insultar, no tiene medida. Y yo no sé si Biden va a poder ponerse al mismo nivel, porque la última vez la pobre Hillary. Todos creíamos que había ganado los debates, pero para la público, pues los ganó Trump. Como todo populista, ¿no? La respuesta fácil, la respuesta simplona, la respuesta divertida es la que tiene a Flor de Miel. Kenia, se trata de ganar el debate. No sé, yo lo sé, pero esa va a ser la primera. Y la segunda es el debate que van a tener los vicepresidentes en octubre. Ah, esa nunca... Esa ni la pena. Me parece que, bueno, en términos, digamos, de lo que hemos platicado aquí, también estará muy interesante. Pero ningún debate de vicepresidentes en la vida ha influido sobre la elección, ¿eh? Te lo quiero decir. ¿Qué sabe? Ahora estás hablando de una mujer en la elección. Ay, no, no, no te pongas de feminista, ¿no? No, no, estoy diciendo que es... Vamos a hablar, perdóname, ha habido otros debates con candidatas presidenciales mujeres. Eduardo... Tampoco influyeron. Eduardo... Porque nadie espera al vicepresidente, es la triste realidad. Es la elección del presidente. Mande rápida... Eduardo, pero aquí hay que ver los hechos también. Las protestas y la represión en Portland. El movimiento que está... Mucha gente apoya la represión, es que hay que ver los dos ángulos. Bueno... No es muy eficaz para decir que... El movimiento de los deportistas... El movimiento de todos los deportistas profesionales en Estados Unidos también va a contar, ¿eh? Que la mayoría son negros y para los racistas es peor todavía. Cuidado. Bueno, entonces yo digo que va a tener su guaterrú el 3 de noviembre Donald Trump. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx